Como un pájaro azul Lleva al aire la actitud De querer escapar de esta ciudad Dijo que nos encontraba Que en las calles había trampas Que no te dejan crecer Dime cuándo te volveré a ver No, no estoy bien Que no puedes verlo Ya se fue Mis sueños, esperanzas y mi fe Se fueron con ella Como un pájaro azul Lleva al aire la actitud De poder escapar de esta ciudad O no olvida que es correr Cuando busca amanecer Hasta el horizonte Donde todo puedes ver Dime cuándo te volveré a ver No, no estoy bien No, no estoy bien Que no puedes verlo Ya se fue Mis sueños, esperanzas y mi fe Se fueron con ella Se fueron con ella No, no estoy bien No, no estoy bien Que no puedes verlo Ya se fue Mis sueños, esperanzas y mi fe Se fueron con ella Lo dejan crecer